¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por supuesto, lo más importante de esta actualización es que se añaden más Mega Evoluciones UX como Mega Venasur, Mega Blastoise, Mega Gengar, entre otras muchas cosas más. Ya sabéis que este título es para Smartphone, Pokémon Duel, ha recibido una nueva actualización. Este patch, como he dicho, es la versión 4.0.2 y nos contiene algunas correcciones de errores y requiere de 163 megas de espacio disponibles para descargarse. Por eso mayormente siempre suele tener solo una aplicación, ya sea Pokémon GO, Pokémon Souffle o Pokémon Duel en el teléfono y luego a lo mejor perdéis. Están los unos a juego, una de juego a la otra, ¿no? Como se pueden guardar los datos de la aplicación y no perderlos, pues por eso mismo, ¿no? Porque es que si no son luego muchos megas que nos quitamos en el teléfono para luego utilizarlo dos veces, ¿no? Pero, como ya he dicho, pues por si queréis volver a jugar nuevamente para actualizarlo o si simplemente lo habéis jugado todavía hasta ahora. Por supuesto, ya sabéis que con cada actualización también corrigen algunos pequeños errores y también los han actualizado y equilibrado a Tiranitar, a Hunter y a Mixtiena. Os puedo decir así un pequeño balance, a Tiranitar nos ha incrementado el tamaño de la rueda de Hearthquake, también nos ha disminuido el tamaño de la rueda de Nis, y también nos incrementa el poder de Krunks de 60 a 70. A Hunter se le ha quitado, se le ha removido, para decirlo, quitado el movimiento de Hurylite y ha sido renovado por Tóxico. A Mixtiena se le ha incrementado el poder de Chunk de 50 a 70, y luego se le ha quitado el movimiento Beat y se le ha reemplazado por Ifang, es decir, colmillo hielo. Y también ha habido unos nuevos añadidos, que bueno, que se los que estáis viendo hasta ahora, ¿no? Se han ido añadiendo nuevas figuritas, incluyendo las Mega Evoluciones, como estáis viendo las figuritas UX. Son, como ya he dicho, las de Mega Venusur, Mega Blastoise y Mega Gengar, que están súper chulas, como estáis viendo. Las figuritas X son tanto Gengar y como Malamar. Las figuritas R son Spiritum y Sableye. Las figuras UC son Ikai y Puchena. Y luego también se ha añadido un nuevo Einstein Booster, creo que se llamaba, que garantiza que los Pokémon de tipo Fantasma y Siniestro, que nos garantiza Pokémon de tipo Fantasma y Siniestro. Y luego también Des-10 Pack Boxster, especiales también han sido lanzados y que nos garantizan al menos tener un X o un UX. Y finalmente también se han ido añadiendo nuevos Plays, enfocados sobre todo en las Mega Evoluciones y también un Play de velocidad, ¿vale? Estas son las nuevas cositas que yo he ido viendo de esta nueva actualización, aunque claro, ha habido muchas más cositas nuevas de las actualizaciones anteriores. Pero bueno, me ha llamado la atención que ya no hayan añadido, por así decirlo, las Mega Evoluciones y bueno, pues qué mejor manera de disfrutar de esta aplicación con esta nueva renovación, que como he dicho, pues tiene Mega Evoluciones y nuevas cositas que ya se va haciendo ahora, ¿no? De poder disfrutar de otra aplicación de Pokémon que está bastante interesante y es bastante adictiva. Os lo digo ya por un poquito por experiencia. Así que no me puedo alargar nada más, porque si os queda esta pequeña curiosidad sobre Pokémon Duel, creo que me estoy alargando como siempre, pero bueno, para que sepáis que ha recibido una nueva actualización, o incluso si no habéis jugado todavía, aprovecharla. Ya que tenemos Mega Evoluciones, pues qué mejor manera, ¿no? De disfrutar de este juego. Eso sí, como he dicho, se han equilibrado esos tres Pokémon que están un poquito raros para hacerse en la aplicación. Y no os comentar nada más, así que espero que os haya gustado esta pequeña curiosidad sobre Pokémon Duel, que si queréis disfrutando esta pedazo de saga y divirtiéndoos, que es lo más importante. Nada más, gracias a todos por el vídeo y nos vemos en los próximos. ¡Hasta luego!